Libro mental de Doom Segundo libro de la saga Grandes Escuelas de Doom Escrita por Brian Herbert y Kevin J. Anderson Ambientada en el universo Doom Creado por Frank Herbert ¿De qué va el libro a continuación? Con las fuerzas antitecnológicas de Butler de Manford, Toronto Creciendo en fuerza e influencia El príncipe Roderick Corrine Ve una amenaza para el poder imperial de su hermano, el emperador Salvador El industrial Joseph Benford se enfrenta a Toronto Cuya interferencia frustra los intereses comerciales de Benford Mientras tanto, Hilbertus Albans se vuelve cada vez más temeroso Por su escuela mental en Lampadas Y por supuesto por la copia de la máquina de pensamientos de Erasmus A medida que Toronto se vuelve más audaz Hilbertus se niega a obligar a sus mentales a prestar juramento a los butlerianos Se invade su escuela y se revela su pasado como simpatizante de la máquina Manford lo ejecuta Pero Ana Corrino escapa con Erasmus Mientras tanto, un motín incitado por Toronto Resulta en la muerte de la hija de Roderick Salvador aprovecha las lucrativas operaciones de extracción de melange en Arrakis de Benford Quien pronto utiliza el peligro constante de los gusanos de arena Para orquestar el asesinato del emperador Raquel Alberto Anirul ha restablecido su escuela Bene Seheri en Gualach 9 Gracias a la ayuda de Joseph Benford Valia Arjone, ahora una reverenda madre Recupera las computadoras ocultas de Rosac Y espera suceder a la decadente Raquel Como madre superiora Raquel cree que la única esperanza para que la hermandad sobreviva Es que las hermanas Gualach 9 se reconcilien con la facción de Dorotea en Salusa Segundos Cuando su salud falla, convoca a Dorotea a la escuela Y obliga a Dorotea y Valia a dejar de lado sus diferencias Y aceptar trabajar juntas por el bien de la hermandad Nombrándolas co-líderes Raquel muere, sin embargo Valia, aún amargada por la traición de Dorotea Usa su poder de voz recientemente descubierto para obligarla a suicidarse Valia se declara como la única madre superiora y se felicita por el nuevo emperador Roderick Borian Atreides, sintiéndose culpable por la muerte de Griffin Arconi Trata de ayudar a su familia en dificultades con una infusión secreta de fondos para su negocio de caza de ballenas en Lanky Bay Luego viaja a Caladán para encontrarse con sus descendientes Pero pronto la tragedia comienza a suceder a los Atreides Y Borian se da cuenta demasiado tarde de que Tula, la hermana menor de Griffin y Valia Los ha visitado para vengarse por parte de los Arconi Gracias y hasta la próxima